Y aunque Andrea Legarreta lo quiere negar, es claro que el afecto del público lo perdió hace ya bastante tiempo. Y es que primero se empezó a echar al público encima por abrir la boca sobre temas que no conoce y decir tonterías como cuando se le ocurrió opinar sobre el dólar. Y ahora parece que su carrera recibió un daño irreparable, por lo que como ya les habíamos informado, prácticamente está confirmado que Andrea saldrá del programa hoy a partir del próximo año, ya que la producción cree que le está haciendo más daño al matutino de lo que atrae al público. Y es que se ha ganado tanto repudio que ahora hasta sin decir nada la agarran de su puerquito en redes sociales para burlarse de la conductora. Y ahora se ha vuelto tendencia en redes porque aunque no dijo nada del tema tras el atentado en Turquía donde el embajador ruso fue asesinado y que para muchos podría desatar graves problemas que lleven a una tercera guerra mundial, los memes se encargaron de tomarla como ejemplo para hablar de esto y de paso convertirla en el chiste de internet. En decenas de memes y comentarios se pueden leer como con ingenio todo mundo se burla de la conductora que hace unos años llegara a ser una de las que más público tenía a su favor. Sin más por el momento te dejamos algunos de estos graciosos memes. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.